Hola a todos, bienvenidos a este programa de TDU PAM. Les tenemos notas, sorpresas, gismes y mucho más. Llámenos al estudio al 234-235. Para comenzar, les tenemos la historia de un chico que logró una buena calificación por causa de un mágico sueño. Esta es la historia de Rudo. ¡Oh! Tengo examen de UML mañana y no he estudiado nada por estar chateando en Facebook. ¿Pero muero de sueño? Lulo se quedó dormido. Y llegó a un extraño mundo. Era el mundo UML. Bienvenido al mundo UML, aquí aprenderás que lo más difícil de cualquier proyecto es comprender el objetivo. ¡Increíble! Cuéntame más sobre esta información. Lo primero que debes saber es, la clarificación de los requisitos. Es compleja porque los usuarios tienen distintas prioridades, a veces en conflicto. Para satisfacer un buen sistema necesitas, libros y revistas. Préstamos y ojeada de los libros. Sentémonos y platiquemos más por favor. Ahora te contaré del modelo de casos de uso. UML usa términos técnicos, actores y casos de uso. Un actor es un usuario del sistema que tiene un rol particular. ¿Y qué es un caso de uso? Un caso de uso es, una tarea, que un actor, necesita ejecutar con ayuda del sistema. Cada caso de uso debe estar documentado en tercera persona y voz activa. ¿Sabes acerca de las interfaces de usuario? No, de eso no sé nada. Entonces, ¿qué estudiaste? Tonto. Las interfaces de usuario, son más propensas, a cambiar que el resto del sistema. Se puede almacenar la información gráficamente, en un diagrama de casos de usos, como este. Los muñecos representan a los actores y los OVA en los casos de uso. Ahora explícame lo que sabes del alcance e iteraciones del sistema. La primera iteración termina con la entrega de un sistema, solo con las necesidades básicas y esenciales. Las iteraciones posteriores mejoran el sistema. La identificación de clases es crucial para la construcción de software. Primero se identifican las abstracciones. Luego se toma una declaración de los requisitos del sistema. Ahora te explicaré, sobre las relaciones entre clases que se hacen por dos razones. Para clarificar el entendimiento y para comprobar el acoplamiento. ¿Pero por qué cambiamos de sitio? Me aburrí de estar en ese sitio, prefiero este donde hay más gente. Continuemos con el tema. Ahora hablemos del sistema en acción. UML puede utilizar los diagramas de iteración para mostrar cómo pasan los mensajes de un objeto a otro para ejecutar diagramas de tareas. ¿Cómo puede verse el comportamiento de los objetos? Mediante el diagrama de secuencia que describe una parte del comportamiento del sistema. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de secuencia. Estos diagramas son más expresivos. Indica los mensajes que pasan entre objetos y en qué orden deben darse. Hablemos de las restricciones o tipos. Estos describen lo que el elemento puede ser. El tipo describe qué atributos y operaciones tiene el objeto. Yo leí que la desventaja de las restricciones, comparadas con los tipos, es que no hay comprobación para ver si se satisfacen las restricciones. Estamos casi terminando el tema. Bien. Ahora veamos los diagramas de estado. Estos muestran los cambios en el sistema, aquellos que cambian el comportamiento del objeto. Es momento de despedirme, suerte en tu examen y recuerda estudiar más. Rulo despertó de su gran sueño, pero consigo tenía mucho conocimiento sobre el tema. Estaba listo para su examen. El sueño había terminado. Rulo llegó a la escuela listo para pasar la materia de Ingeniería del Software impartida por la profesora Giselle. Esperamos que les haya gustado, vamos a un corte y volvemos. Oe, gato loco, me tocaba a mí decir eso.